Música Duras críticas a la decisión de la Comisión Antidistorsiones de rechazar la aplicación de salvaguardias a la leche nacional realizaron los diputados RN Harry Jurgensen y Frank Sauerbaum. Cabe recordar que los productores lecheros pidieron fijar un impuesto temporal a la importación de leche en polvo y queso gauda, decisión que después de un año fue rechazada. El parlamentario Harry Jurgensen sostuvo que con esta determinación se está perjudicando la producción de leche local y la actividad económica en el sur del país, ya que actualmente entran 800 millones de litros de leche desde el extranjero, lo que equivale al 20% de nuestra producción. Y con esta medida se va a lograr que se siga perjudicando la producción local de leche o nacional y se puede llegar a matar la producción lechera que son motores de la región de los ríos y de la región de los lagos. Y en esto lamentablemente ha sido cómplice la Fiscalía Nacional Económica, ha sido cómplice el Ministerio de Hacienda, ha sido cómplice el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido cómplice el Ministerio de Economía, ya que solamente el Ministerio de Agricultura, a través de su representante, recomendó aplicar esta salvaguardia. El legislador detalló que en los últimos 10 años se han cerrado más de 14.000 lecherías y perdido más de 33.000 puestos de trabajo. Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum sostuvo que la salvaguardia era la gran esperanza del sector lechero. Agregó que actualmente ni siquiera se sabe si la leche extranjera cumple con criterios de calidad. El 40% de la leche que estamos consumiendo es leche importada, leche que no tenemos ni siquiera la seguridad de que sea de buena calidad porque el propio SAC determinó en la Comisión de Agricultura que no tenía suficientes instrumentos y suficiente capacidad para poder fiscalizar la leche importada. Leche que llega en polvo, que es reconstituida con agua y con materias grasas y que finalmente la gente toma como leche larga vida. Asimismo, el legislador espera la pronta aprobación del proyecto de ley de etiquetado de la leche que tiene por fin a entregar más información al consumidor.